Dos de las víctimas fatales viajaban en este Suzuki aéreo cuando fueron emboscados por los sicarios que impactaron el automóvil con al menos 30 proyectiles. Rubén González Cardona de 24 años lo conducía. Javier Lozada viajaba como pasajero detrás de él. El incidente ocurrió a la 1 y 15 de esta madrugada en la carretera 919 del barrio Valenciano Abajo de Juncos. Lo que tenemos es que ellos iban transitando por ese lugar, iba el aéreo blanco al frente, las motoras iban supuestamente a la parte de atrás y llega un vehículo en marcha y le hace las detonaciones. Desde otro vehículo. Desde otro vehículo, correcto. En la balacera también murió Edwin Santana Cruz de 28 años quien viajaba en esta motora. Sus padres lo identificaron esta tarde en el Instituto de Ciencias Forenses. Yulitza Reyes Sánchez y su hija Nashalí Maldonado Reyes de 17 años quienes viajaban también en el Suzuki resultaron heridas y fueron trasladadas al centro médico de Río Piedras en la ambulancia aérea. La condición de la madre es de cuidado. Un tercer herido, Edwin Santana Sánchez, llegó ya en horas de la mañana de hoy al centro médico. Esta masacre toca muy de cerca a la policía aquí en Caguas porque el conductor de este vehículo Suzuki es el hijo de una secretaria empleada civil que trabaja en esta comandancia. De hecho, el automóvil está registrado a su nombre. La policía no ha establecido un móvil del crimen, pero se informó. Las víctimas habían tenido poco antes una discusión en un negocio aledaño al lugar de los hechos. Se presume más de una persona disparó contra el grupo. En un área de la escena tenemos un calibre y retirado a la escena tenemos otro calibre. Las víctimas no tenían expediente criminal ni eran objeto de ninguna investigación en curso, pero en el auto había una pipa de fumar marihuana. En el barrio valenciano los aterrados vecinos no se atrevían a hablar ante las cámaras, luego que sus residencias y vehículos fueran también alcanzados por la lluvia de balas. Es la segunda masacre en lo que va de año en el área policíaca de Caguas. La primera ocurrió el 15 de enero y también cobró la vida de tres personas. Para Telenoticias, Jonathan Cruz y José Esteves.